Oremos todos juntos, ven Espíritu Santo y envía desde el cielo un rayo de tu luz para que nos ilumine, nos de sabiduría, nos de entendimiento para escudriñar la santa palabra de Dios y hacer la vida en medio de nuestra vida. Amén. Libro de Josué, capítulo 12. Estos son los reyes del país vencido por los israelitas y despojado de su territorio en Transjordania, al oriente, desde el torrente Arnón hasta el monte Hermón, con toda la Arabad oriental. Sijón, rey de los amorreos, que residía en Hezbón y dominaba desde Aroer, situada a la orilla del torrente Arnón, la cuenca del torrente y la mitad de Galahad, hasta el torrente Jabot, que sirve de frontera con los Admonitas. Y al oriente la Arabad, hasta el mar de Kinerot, por una parte, y hasta el mar de la Arabad, o mar de la Sal, por otra, camino de Beth a Yeshimot, hasta llegar por el sur al pie de las laderas del Pisgah. Y Ot, rey de Bazán, un residuo de los Refahim, que residía en Astaroth y en Edrey, y dominaba en la montaña del Hermón, y Salkat, y todo el Bazán, hasta la frontera de los Gesuritas, y los Macaditas, y la mitad de Galahad, hasta la frontera de Sijón, rey de Hezbón. Moisés, siervo de Yahvé, y los israelitas, los habían vencido. Y Moisés, siervo de Yahvé, había dado el territorio en propiedad a los Rubenitas, a los Gaditas, y a la media tribu de Manasés. Estos son los reyes del país, vencidos por Josué, y los israelitas. Del lado occidental del Jordán, desde Baal Gad, en el valle del Líbano, hasta el monte Pelado, que se alza hacia Seir, y cuya tierra repartió Josué, en herencia a las tribus de Israel. Según sus suertes, en la montaña, en la tierra baja, en la Arabad, en las laderas, en el desierto, en el Néget, Hititas, Amorreos, Cananeos, Pericitas, Jibitas, y Jebuseos. El rey de Jericot, el rey de Ay, que está junto a Betel, uno. El rey de Jerusalén, uno. El rey de Hebrón, uno. El rey de Yarmut, uno. El rey de Lakis, uno. El rey de Eglón, uno. El rey de Géser, uno. El rey de Hormat, uno. El rey de Arad, uno. El rey de Ligná, uno. El rey de Adulán, uno. El rey de Maquedad, uno. El rey de Betel, uno. El rey de Taptuat, uno. El rey de Jefer, uno. El rey de Afed, uno. El rey de Sarón, uno. El rey de Merón, uno. El rey de Hasor, uno. El rey de Sinrón, Merón, uno. El rey de Aksat, uno. El rey de Tanad, uno. El rey de Megidot, uno. El rey de Kedes, uno. El rey de Yocnean, en el Carmelo, uno. El rey de Dor, en la región de Dor, uno. El rey de las Naciones, en Galilea, uno. El rey de Tirzad, uno. Total de Reyes, treinta y uno. Oración. Grande eres tú, Señor, Padre de bondad, Padre de la vida, Padre de la misericordia. Gracias te damos por tu inmenso amor y por tu inmensa misericordia. Te pedimos humildemente que sigas derramando sobre cada uno de nosotros la gracia de tu santo espíritu para que nos ilumine, para seguir escudriñando tu santa palabra y llevarla también a nuestra experiencia de vida y de cotidianidad. Te lo pedimos a ti, que vives y reina por los siglos de los siglos. Amén. Bendecido día tengan todos ustedes, queridos hermanos y hermanas, que nos siguen a través de las redes sociales. Les saluda con mucho cariño, con mucho aprecio. El Padre José Gregorio Medina, pidiendo a Dios que bendiga tu vida, que bendiga tu familia, que bendiga todo lo que tienes en este día que el Señor nos está regalando. Día hermoso, día de la gran misericordia de nuestro Dios, donde pedimos al Señor por todas las personas que padecen necesidades en medio de su vida, para que el Señor Dios derrame abundantes bendiciones sobre todas estas personas. Oramos también a esta hora, en este día, por todas las personas que padecen alguna enfermedad, tanto corporal como espiritual, para que el Señor dueño de la vida, le conceda a todas estas personas que padecen enfermedades, sanaciones en sus vidas, fortaleza para seguir caminando y la valentía para seguir luchando, contra esta enfermedad, confiando plenamente en la misericordia de nuestro Dios. Por eso te invito a ti, para que seas agradecido y también para que pidas al Señor por cada una de tus necesidades, por cada una de tus súplicas, encomiéndala a Dios con una fe grande, con una fe valedera, con una fe grandísima, colocada en la misericordia y en las manos de nuestro Dios. Este capítulo 12 del libro de Josué nos va a presentar los reyes que fueron vencidos al este del Jordán, entre los cuales entra el Sijón rey de los amorreos y el rey de Bazán. Estos dos reyes que fueron derrotados por Moisés, que no tuvo miedo de enfrentarlos porque Dios estaba con él, no tuvo miedo de poder batallar y luchar contra estos reyes porque Dios estaba con él, Dios le acompañaba y Dios hacía todo lo de su alcance para que Israel pudiera ganarle a estos reyes. Y es que, de ahí en adelante, es donde empieza también esa batalla, pero en especial por no tener miedo, en especial para no dudar de la presencia de Dios, en especial para confiar plenamente en la gran misericordia de Dios. Esa misericordia plena y sobre todo, como también va a presentar cuáles fueron los reyes que se vencieron al oeste del Jordán. Estos, como dice el versículo 7, son los reyes del país vencidos por Josué y los israelitas. Los anteriores fueron vencidos por Moisés y los israelitas. En este se va a presentar los reyes que fueron vencidos por Josué y los israelitas, que va desde el lado occidental del Jordán, desde Baal Gat, en el valle del Líbano, hasta el monte Pelado, que es donde va a presentar toda una serie de reyes que fueron aniquilados y destruidos por Israel. Y dice la palabra de Dios en el versículo 24 de este capítulo 12, que la cantidad de reyes que fueron vencidos por los israelitas fue de 31, ya que el último fue el rey de Tirzat, que sucumbió a manos de Josué y a manos del pueblo de Israel. Y es que esta es una experiencia para presentar cómo Dios ayuda también a liberar y sobre todo a conquistar la tierra prometida. Y Dios también nos ayuda a cada uno de nosotros. Y eso no tenemos nosotros que olvidarnos. Y eso nosotros no tenemos que dejarlo pasar, porque Dios nos ayuda. A pesar de las dificultades, a pesar de que no nos acercamos con mucho tiempo a Él, a pesar de que asistimos poco a la celebración de la Eucaristía, a pesar de que le oramos poco en agradecimiento por la vida, Él sigue derramando gracias y bendiciones sobre cada uno de nosotros. Y tenemos que aprender a ser agradecidos. Tenemos que aprender a darle toda la gloria que a Dios se merece. Moisés y Josué derrotaron reyes, pero toda la gloria, toda la alabanza, eran para Dios, eran para el rey de reyes, era para aquel que caminaba delante del pueblo de Israel. Y es que es una bonita experiencia, para que también nosotros aprendamos a no tener miedo, sino a batallar con Dios a nuestro lado, para que nos llenemos de esa presencia de Dios y no dejemos pasar el tiempo, sino que le agradezcamos al Señor que se pueda estar en su presencia y que pueda llenarse de esa presencia del Señor. Y es que 31 reyes fueron destruidos por Israel. Y con Josué a la cabeza. Y dos reyes grandes que tuvo a Moisés que enfrentar como a Sijón y Oc, que fueron derrotados por Moisés y los israelitas. Es que este capítulo 12 centra la atención en la destrucción, aniquilamiento y muerte de todos los reyes que entablaron batalla, que entablaron lucha contra Israel para no dejarlos llegar a la tierra prometida. Así que ánimo, no tengas miedo de abandonar tu vida en manos de Dios. No tengas miedo de pedirle al Señor que te ayude en los momentos difíciles de tu vida. No tengas miedo de acercarte al Señor y decirle todo lo que pasa en medio de tu vida. Así que ánimo a confiar y seguir confiando en la misericordia de Dios y a no tener miedo, ya que el Señor camina delante nuestro. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu trabajo y te acompañe para siempre. Amén. No se le olvide en este día compartir la palabra de Dios, vivir la santa misa y llenarte cada día más de la santa presencia de nuestro buen y Dios, de nuestro buen Dios que nos ayuda, que nos motiva y que nos da su amor para cada uno de nosotros. Dios les bendiga.